Baila, baila, la oscurra de Malvinas La banda se va al fondo de Malvinas La huachiturra, la chifra bolsa Para para entrecer ¿Cómo puedo hacer? Para que en tu piel sientan mis caricias Y tu boca se convierte en risa Si no te he sido infiel Si no te he sido infiel ¿Cómo puedo hacer? Para que tu cuerpo no siente el frío Y que en las noches duermas conmigo Y te haga el amor Sin preguntártelo Quiero que sepas que yo estoy a tu lado Y que todo ese tiempo nunca te he olvidado Y que todas las noches de esta cama Está fría sin ti Sin ti Y necesito saber si aún sigues amando Porque yo aún te sigo esperando Y no quiero que escuches a gente Que es madre que se mete En nuestro amor La cabeza de suña tiga La huachiturra, la chifra bolsa La chifra bolsa La chifra bolsa La chifra bolsa Quiero que sepas que yo estoy a tu lado Y que todo ese tiempo nunca te he olvidado Y que todas las noches de esta cama Estar fría sin ti Sin ti Y necesito saber si aún sigues amando Porque yo aún te sigo esperando Y no quiero que escuches a gente Que es madre que se mete En nuestro amor Quiero que sepas que yo estoy a tu lado Y que todo ese tiempo nunca te he olvidado Y que todas las noches de esta cama Estar fría sin ti Sin ti Y necesito saber si aún sigues amando Porque yo aún te sigo esperando Y no quiero que sepas a gente Que es madre que se mete En nuestro amor Baila 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 Los Comunías Aroque Para el Pérez Para el Pecón Los Almas Blanca Para Lanca Para el Pecón Para el Pecón Los Chico de la 20 de Junio Para Junta Goce Los 22 Los Cien Nacionía Para Cerva Los Dispensados Los Guachas de Alchino Seguida La Cagra Benito Para el Pecón Los Cinco Ticados Para el Pecón Los Almas Blanca Para el Pecón Para el Pecón